Buenas tardes, buenas tardes o noches ya, compañeros, amigos y la gente que vaya a ver este video, pues comentarles que estoy en mi casa encerrado con COVID, me tocó traer esta enfermedad, este virus. Que desgraciadamente, pues, si me ha pegado duro, estoy saliendo adelante, tengo que ver todavía como me va a reaccionar el medicamento, el tratamiento. También lo paso, porque no se me hace justo que yo sea trabajador del gobierno del estado, que tenga 10 años trabajando para la dependencia del gobierno, que es la CODESON. Y hoy, que es quincena, y hoy que ellos saben que estoy con COVID, encerrado en mi casa, y no puedo salir, no me puedo comprar los medicamentos. Me hagan corrido, se me hace una vulgaridad, se me hace una falta de respeto para mí, como persona, como deportista que fui tantos años, que le di logros a Sonora, le di orgullo a Sonora, ahora me den una patada en el fundío, y me tiran a la basura. A mí no se me hace justo, señor Enrique, señor Genaro Enrique, no se me hace justo que de un día para otro, o desde que entró usted en su administración, me ha estado queriendo correr, no se me hace justo que me despidan. Teniendo esta pandemia encima, cuando la señora gobernadora, Claudia Pablo Viz, dijo que no se iba a despedir a nadie, señor Enrique, a nadie. Dice, tengo años conociéndote, años, dice que era una amistad, dice que era una amistad con usted, de amistades, nunca me la ha presentado, señor, desde que usted entró a su dependencia. Se lo vuelvo a repetir, como se lo dije varias veces, usted, la dependencia de Codesón, no funciona por usted solo, señor. No funciona por la gente que tiene un lado, la dependencia de Codesón funciona por los entrenadores y los atletas. Acuérdese de algo, que sin atletas y sin entrenadores, su dependencia no existiera. Si usted no estuviera en ese puesto donde está, me da lástima, me da vergüenza, tener ese director que no pudo levantar la Codesón y nomás se dedicó a estarle echando al director pasado, sin usted pensar en los atletas que venían en un futuro, sin usted poder echarle la mano a los atletas que estaban ahí saliendo adelante. Muchos atletas se nos fueron a otros estados. A mí no se me hace justo que la Codesón, o la Ola Roja, como le llamábamos, se haya ido al suelo por una mala administración. No se me hace justo, señor Enrique, señora Claudia Pavlovich, no se me hace justo mi despido, y no se me hace justo la humillación que me han hecho pasar, la vergüenza que me han hecho pasar. Me han tenido peor que los chichincles, barriendo, limpiando. No denigro un trabajo, pero tampoco soy una persona que se merece tantas humillaciones. Fueron muchos logros. Sonora, el judo de Sonora, voltearon por un Claudio Zupo, voltearon a ver a muchos talentos que tenemos en el judo de Sonora, que se los puedo mencionar, Víctor Palafogo, Marta Francia, Marta Gelia, Ramón Enrique Flores, que ha sido nuestro mayor orgullo en el estado de Sonora. Y aparte de otros muchachos que han salido adelante por este deporte, y usted está denigrando a los entrenadores, a los atletas. ¿Por qué, señor director de la COESON? ¿Por qué no se baja su sueldo? ¿Por qué se los tiene que bajar a los entrenadores? ¿Por qué no tiene que correr a la gente que estamos echándole ganas? ¿Por qué? ¿Por qué no nos puede? ¿Por qué no puede bajarse su sueldo usted? ¿Por qué tiene que correnos a nosotros? ¿Por qué no puede recibir una crítica y saber que está haciendo mal su trabajo? Se lo digo y se lo comento, señora gobernadora. Me acaban de correr. No tengo para comprarme mis medicinas. No tengo. No sé cómo le voy a hacer. No tengo para comprarme lo que me hace falta. Y de eso está dependiendo mi salud. Si me iban a correr, me deberían de haber notificado 15 días antes, no 3 horas antes, que no me pudieron depositar. Se me hace una vil humillación y me da vergüenza que sean así la dependencia de COESON. Señora Claudia Pavlovich, son trabajadores de usted, como yo soy trabajador de usted también. Tengo mucho tiempo trabajándole la campaña a este señor. Tengo mucho tiempo trabajándole la campaña a ustedes, apoyándolos. Y ahorita me pegan una patada en el fundío otra vez. No se me hace justo. A mí no se me hace justo, señora Claudia Pavlovich. Señora gobernadora del estado de Sonora. Por favor, compartan este video. Les pido un apoyo. Se los estoy pidiendo. Porque no me siento bien. No estoy bien. Y me hacen falta mil medicamentos. Para yo poder estar bien. ¿Eh? Quiero seguir luchando. Quiero seguir saliendo adelante. Se los pido. Compartan este video. Se los pido que le llegue a la señora gobernadora. Por favor. Ayúdenme, por favor, a compartir este video. Me urge. Me urge que le llegue a la señora gobernadora. Por favor. Gracias.